Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos con Invest Trading, la plataforma donde estamos generando ingresos actualmente. Ya hemos retirado buena capital de este sitio, así que en el día de hoy vamos a enseñarles a cómo gestionar aquí y obviamente vamos a hacer un retiro. Recuerden que los enlaces están en el primer comentario fijado, así que únanse a través de mi link, así me ayudarían un poco obteniendo así bonificaciones dentro del sitio. Dicho esto, vamos allá. Hoy realizaremos un retiro de mi saldo correspondiente según a mi inversión anterior, el cual es de 300 que me quedan en la cuenta. Así que vamos a realizar este retiro y vamos a confirmar si el sitio aún sigue pagando, ¿ok? Los pagos son automáticos, así que ponemos aquí 300, le damos a confirmar y automáticamente mi saldo llega. Como pueden ver aquí en el saldo de retiro de historial, vamos a ver los 300 de evitado con su procesamiento y su ID de envío. Ok, ahora vamos a visualizar la wallet si nos llegó. Como pueden ver nuestros 300 USDT acaban de llegar a nuestra cuenta, vamos a revisar aquí lo que sería el envío del día de hoy, 27 de octubre. Y con esto podemos determinar que es una plataforma segura para invertir, por lo tanto recomiendo a todas las personas aprovechar el momento. Ok, aquí en historial de transacciones vamos a poder ver todos los depósitos, retiros realizados de una manera más rápida y concreta, ¿ok? Como por ejemplo pueden ver todos mis desvalgos ganados por hora y bueno, vamos a explicarles el funcionamiento de los planes para que ustedes estén tomando iniciativa aquí. Porque así como hicimos un retiro, pues vamos a volver a depositar en ella, ¿ok? Importante decir que en el sitio existe un traductor el cual podemos traducir al español sin ningún tipo de problema. La interfaz está bastante bien, podemos ganar por lo que sería comisiones, pero no es necesario buscar referidos para nosotros poder retirar el dinero de nuestras ganancias dentro del sitio. Pero si quieres invitar, pues estaría bastante bien también, ya que ganamos un 20% de comisión. Podemos ver los últimos retiros, desvalgos, podemos ver incluso información relevante del proyecto. Vamos a determinar sobre los planes y algo muy importante que recalcar es que podemos obtener una bonificación de 20 dólares a realizar un depósito de 50 como mínimo, ¿ok? Por ejemplo, están varios planes, entre ellos el plan plata, plan oro, plan diamante y platino. Vamos a explicarte. En el primer plan, llamado plan plata, aquí podemos hacer un depósito mínimo de 10 dólares. Al hacer este depósito, pues nosotros ganamos un rendimiento de un 200%, 200% sobre nuestra inversión de 10 dólares, es decir, 20 dólares de retorno. Claro, en este plan vamos a invertir y ganar un 10% durante 20 horas. Esto quiere decir que 10% por el 20, pues hace un 200%, es decir, lo que vamos a ganar de nuestra capital. Y ojo, que es por hora, entonces, usted pone aquí en la calculadora plata, 10 dólares, obtienes un dólar cada hora, el 10% de tu inversión. Y ya el total de 20 horas, pues obtienes un beneficio de 20 dólares. O sea, las 20 horas, un dólar, son 20 dólares. ¿Ok? Ya recalcado esto, pues vamos a explicarle sobre el plan oro. Este plan va desde 20 dólares hasta 10.000. En todos los planes puedes invertir cierta cantidad, dependiendo, mínima, pero todos los depósitos máximos son de 10.000. ¿Ok? Entonces, dependiendo en cuál plan inviertas. Lo importante que hay que recalcar es el mínimo, ya que dependiendo de cuánto recalquemos, pues podemos entrar en un plan o en otro. Si tú recalgas 20, inviertes en el plan oro, obtienes el 20% durante 15 horas. Es decir, aquí se reduce un poco la hora, pero obtienes más ganancia. Por ejemplo, obtienes el 20% sobre 20 dólares, entonces harías un rendimiento total de un 300% en este plan. Es decir, 60 dólares de ganancia. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo. Vamos a suponer que tú en el plan oro, inviertes 20. ¿Ok? Cada hora vas a ganar 4 dólares. Cada hora. 4 dólares por 15, que son las horas de desvalgo. Es decir, son 15 veces que vas a ganar 4 dólares. Harías 60 dólares. ¿Ok? Dicho esto, pues creo que está entendible todos los planes, pero vamos a seguir explicando sobre el plan diamante. En el plan diamante vamos a obtener un 50% durante 10 horas. Es decir, 50% durante 10 horas. Fácil. Esto quiere decir que si depositas un mínimo de 50 dólares, si nos vamos a este plan, obtendrás 25 dólares cada hora. ¿Ok? Cada hora por 10 horas. Es decir, 250. 25 por 10, 250. Pero recalcando lo que dije hace un momento. Vas a obtener el bonus de 20. Es decir, que en vez de tener 50 depositado, ahora tendrás 70. Entonces sacamos el cálculo. 35 por hora. Haciendo un beneficio total de 350. 35 por 10, 350. Ahora vamos al último plan, que es el plan donde nosotros vamos a depositar. Recuerden que este bono lo vas a obtener únicamente por hacer tu primer depósito. Ya, si vuelves a invertir en la plataforma, ya este bono no será permitido. Por ejemplo, ya nosotros ya lo reclamamos en nuestro depósito anterior. Entonces no volverá a pasar. Plan platino. El plan del 100%. Aquí lo podemos visualizar. Ganaremos el 100% durante 10 horas. Es decir, haciendo un rendimiento total de 1000%. Es decir, que si depósito 100, ganaría 1000. Ok, sencillo. Claro, aquí obviamente vamos a buscar aquí el platino. Ponemos nuestro 100. Obviamente por hora 100. Es decir, en una hora recuperamos nuestra inversión. Y ya acabo de 10 horas haciendo un total de 100 por 10. Da 1000. Un beneficio total de 1000. Ahora, si eres primera vez que inviertes. Después, obviamente 120 por hora y 1200 a cabo de todo el plan. Con esto recalcamos todos los planes. Entonces, es importante también recalcar que nosotros vamos a hacer una inversión dentro del sitio. Para mostrarles un ejemplo. Ya nosotros hemos ganado 1020. Y bueno, esto está bastante bien también. Hemos retirado nuestra capital, etc. Para eso nos vamos aquí a la opción de depósito. Nosotros para obtener un nuevo plan. Pues aquí tú eliges los planes dependiendo de cuál tú quieras. Para elegirlo, simplemente le das clic a la opción de seleccionar el plan. Importante traducir siempre. Vamos a invertir aquí en el último. Colocamos 100 USDT TRC20. Una vez colocado, pues le damos aquí a gastar. Ustedes eligen cualquier método de pago. En este caso yo elijo este. Y nosotros el procedimiento es bastante sencillo. Te vas a depositar, recuerden. Eliges el plan. Y aquí te da la wallet a donde debes depositar dicho dinero. Pues en este caso vamos a copiarlo. Importante nosotros también recalcar que la información requerida aquí. Dice que coloques la ID de transacción. Esto es para que el bot dentro del sitio detecte rápidamente tu depósito y se apruebe dentro del sitio. Nosotros realizamos el envío de cierta manera. Nos vamos a la opción de retiro. Depende de cuál sea tu billetera. Ponemos la wallet aquí. Seleccionamos la red. Importante. Y ponemos 100. En este caso vamos a invertir 100. Le damos a enviar. Desde allí ponemos el autentificador que ya yo lo tengo configurado. O sea este de seguridad. Y bueno enviamos nuestro importe. Y aquí realizamos el proceso. Está en curso. Esperemos que se envíe para luego posteriormente usar la ID de transacción para probar nuestro pago. Una vez realizado el envío pues aquí nos da nuestro identificador de transferencia. Entonces yo lo copio. En cualquiera de esos wallets pues ese código siempre está ok. Así que ustedes lo que hacen es copiarlo. Y pegar en este apaltado. Una vez pegado le damos a guardar. Y automáticamente nuestro depósito se añade. Y listo. Así de sencillo pues podemos visualizar aquí. Último depósito 100. Hemos retirado 300. Y bueno ya tenemos nuestro depósito activo. Para ver nuestro depósito activo nos vamos aquí a la opción de lista de depósitos. Bien. Y vamos a poder visualizar que estamos ya en un nuevo plan. Y bueno. Vamos a recibir nuestros desvalgos cada hora. Sin más nada que añadir. Pues es importante también decir que en la opción de editar cuenta. Debes colocar tu wallet predeterminada. La wallet donde siempre vas a recibir tus ingresos. Y debes guardarlo ok. Para así bueno recibir esas comisiones. Sin más nada que añadir. Pues eso ha sido el video por hoy. Espero que estén pasando un excelente día. Y bueno. Sin más nada pues aquí tenemos nuestras redes sociales. Si nos quieres contactar por cualquier tipo de duda. Preguntar allí ok. También aquí están las redes sociales del proyecto. Para que te estés informando un poco más también. Sin más nada que añadir. Pues ahora sí nos vemos en la próxima. Gracias.